Y te, tristemente cantaba un quilguero Y decían sus cantares tan tristes como daña un amor traicionero Por lo poco que pude entenderle son sus penas igual que las guías Porque yo que sí supe quererte sin pensar en que me olvidaría Vuelve, vuelve, bien de mi vida, mira que sufro por tu abandono Vuelve, vuelve, prenda querida, por lo pasado yo te perdono Música Esperando a que vuelvas conmigo Yo vendré cada noche de luna Aunque sea tu querer mi castigo O de plano me mande a la tumba Vuelve, vuelve bien de mi vida Mira que sufro por tu abandono Vuelve, vuelve prenda querida Por lo pasado yo te perdono Vuelve, vuelve bien de mi vida Vuelve, vuelve bien de mi vida Vuelve, vuelve bien de mi vida I gotta go 10-100 The next rest stop Correspondele a mi amor ¿Para qué quieres amores fingidos? ¿Para qué quieres amores? ¿Para qué quieres que tengas dueño? Chaparrita toda la noche es de sueño Y andale, andale Correspondele a mi amor ¿Para qué quieres amores fingidos? ¿Para qué quieres amores fingidos? ¿Para qué quieres amores? Caparrita toda la noche es de sueño Correspondele a mi amor